Noticias en HD, edición central. Toda la información local, regional, nacional e internacional. Con nuestros corresponsales en distintos lugares del país y del mundo. Toda la actualidad del día con el mejor staff del periodismo local y regional. Muy pero muy buenas noches, ¿cómo están? Están feliz martes para todos ustedes, feliz Día del Hombre también para todos los hombres. Hoy 19 de marzo, el saludo para mi hermana en su cumpleaños también. ¿Qué más podemos repasar? Una jornada extenuante del VerTV también recorriendo la región. Invitando a las voces de los protagonistas también de Melincue a ser partícipes de esta edición central. Hoy el saludo, hablando de la región, va desde Venado Tuerto hacia Rufino. El saludo para todos los rufinenses que también se suman todos los días a la propuesta del VerTV. A esto que hemos dado a llamar Noticias en HD. El saludo para Abel Pizrito que termina recién su fuera de agenda, baja las escaleras y ya vuela rumbo a su casa. Seguramente a seguir este programa, ¿no es cierto? A seguir con la programación del VerTV. Gracias Eli por seguir allí en la asistencia técnica. Gracias Manu por seguir haciendo magia desde las cámaras. Y gracias a todos ustedes que están acompañándonos una vez más. Nos encantaría saber qué están haciendo mientras siguen mirando la televisión y acompañándonos también a través de las redes sociales. ¿Nos cuentan? Bueno, allí a través de las redes, acá abajo, nos escriben. Y si nos contactas a través de las formas y medios de comunicación para con el VerTV. Ya nos ponemos en movimiento, hablando de movimiento, vamos a las calles de la ciudad. Vamos a hablar de los operativos de tránsito que no solo quedarán o habrán de quedar en este verano porque le restan solamente dos días. Está la vuelta de la esquina al otoño, ya se nos va esta temporada. Pero inició fundamentalmente en esta temporada estival. Hablamos de los vehículos remitidos a Corralón, de los recientes balances ejecutados a través de estos operativos de control 2024 que siguen mejorando el tránsito de la ciudad. Del 11 al 18 de marzo, a través de la Secretaría de Control Urbano y Convivencia, siguió adelante con los operativos de control 2024 en distintos sectores, puntos de la ciudad. En esta oportunidad, si vemos claramente los detalles, se trabajó en barrios Provincias Unidas, General Belgrano, Centro 1. Fueron remitidos al Corralón Municipal 34 motos y un auto. Las infracciones cometidas en algunos casos, más de una por vehículo fueron 29 por falta de seguro, 14 por ausencia de licencia, 3 por falta total de documentación, 4 por no utilizar casco y 1 por ruidos molestos, que también está incluido dentro de estas infracciones. Los ruidos molestos también forman parte. Allí está, miren, el resumen, la síntesis de los vehículos remitidos a Corralón, en este informe más reciente del 11 de marzo hasta ayer, 18 de marzo. Y seguimos recorriendo las calles de la ciudad y en esta oportunidad lo que vamos a hacer es viajar un poco más, unos kilómetros más allá de la ciudad de Venado Tuerto. Nos vamos hasta Melincué, que se encuentra también en el marco de los 135 años de vida. En su aniversario recibió en esta oportunidad la visita, en este recorrido, amplio recorrido, que está realizando el gobernador Maximiliano Bullaro por el Sur Sur, Santa Fecino, con el objetivo de recorrer diferentes localidades, ciudades, zonas, en el marco de los 100 años de días de su gestión, en acción, conociendo las obras que se están ejecutando y también llegando a establecer gestiones para aquellas que aún restan desarrollar. Vamos a conocer las obras ejecutadas y las obras que están pendientes en Melincué y también la proyección que se les da a partir de aquí para la paritaria docente, tema que no podemos dejar de lado. Hoy se ha concretado una radio abierta en Rivadavia y Casei, donde los docentes nucleados en AMSAFE estuvieron allí intercambiando discursos, voces, manifestándose por esta situación que aún no llega a definirse y tiene en esta semana dos días de paro. Lo mismo sucederá la próxima semana, entendiendo que es la última de marzo y esa última trae consigo algunos feriados extensos. Hablamos de seis días en total, contando sábado y domingo, por lo tanto, no tendrían clases los chicos hasta recién los primeros días de abril, donde esperemos que durante todo este periodo se llegue a una solución y si no, habrá que repensar y ver qué sucede durante el mes número 4, con todavía la no posibilidad de las clases todos los días. Es un tema que no dejó pasar el gobernador Maximiliano Pujaro, porque habla también, se refiere a la paritaria docente y al eco del día de hoy en distintos puntos de la provincia de Santa Fe, en este reclamo por parte de los docentes. Acompañado por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, quien está encargado de llevar adelante a alguien que conoce la región, las obras que aún faltan y que se encuentran gestionando para que se puedan desarrollar durante los próximos años de gestión. Vamos a compartir con ustedes la declaración de ambos, el gobernador Maximiliano Pujaro y el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico. Lisandro, escuchábamos recién con los colegas esta idea de ver dos proyectos que, clarificame vos, hidráulica, vialidad, ¿habrá que consensuar? ¿Qué habrá que hacer? Bueno, en primer lugar, ratificar el ritmo de la obra y el plan de obra que se tiene sobre Melincue, en un momento donde, sinceramente, las obras públicas estaban desmanteladas, estaban paralizadas por los incrementos de los costos. Bueno, Melincue y la empresa que está trabajando se sigue haciendo, están en un 52% el avance de esta obra, que es una obra de protección. Obviamente, lo pide la localidad, es una necesidad, hay una fuerte inversión económica para mantener esto, y esta obra de defensa de la laguna Melincue es una de las seis obras, o de los seis dispositivos de defensa que tiene Melincue. O sea, Melincue tiene seis dispositivos de defensa trabajando en conjunto. Así que, bueno, la visita del gobernador, la presencia de Maximiliano Pujaro hoy en Melincue es para ratificar esto, ¿no?, que estamos diciendo, el ritmo de avance, la inversión en esta obra que, a pesar de lo económico, la seguimos sosteniendo. También hay una mirada puesta con el trabajo de las bombas, ¿hablaba de eso también? Por supuesto, eso tiene que funcionar, fue lo que no funcionó en el 2017. Es un sistema que implica mucho costo, mantenimiento, vigilancia, hay ocho personas trabajando, hay dos sistemas de bombeo, uno nuevo, y uno que hay que repararlo, que es un viejo sistema de bombeo, vamos a mantener los dos en lo posible, además del anillo perimetral del casino, el anillo perimetral del motel, el bordo perimetral para que nos deborde San Urbano, el puente Solerano 93, la ruta 90, y esta defensa de la laguna. El tema también es el tiempo, ¿no?, uno quiere hacerlo lo más rápido posible teniendo en cuenta toda la historia de Melincue. Sí, obviamente, pero también es las prioridades. Para nosotros, esta es una obra prioritaria. A pesar de los vaivenes económicos, lamentablemente muchas obras no se pudieron continuar, no contamos con ningún aporte, ningún, ni un peso del gobierno nacional para obra pública, al contrario, nos han paralizado las obras, de las cosas más elementales, como cortar el pasto en la ruta, a obras como la cascada Saladillo, que es un problema enorme que tenemos ahora también. A pesar de eso, el gobierno de Santa Fe sostiene esta obra importante para Melincue y la región. Bueno, muy buenos días. Entre hoy, mañana y pasado vamos a estar cumpliendo los 100 días de nuestro gobierno. Y la idea fue que pudiésemos estar primero los secretarios, subsecretarios, directores, ministros, y también yo como gobernador de la provincia de Santa Fe, junto a nuestra vicegobernadora, en todas las regiones de la provincia de Santa Fe. Yo hoy armé una agenda muy extensa, arranqué por Uges, por mi localidad, noche llegué tarde, dormí en la casa que era de mis padres, al lado que yo tengo mi casita. Y hoy arrancamos ahí en la Sociedad Española, en una presentación de una obra muy importante que Lisandro estuvo planificando y llevando adelante, que es la del colegio secundario, que es una demanda que tenía la localidad desde hace muchísimo tiempo. Ahora venimos aquí a Melincue, el pueblo donde también viví hasta los tres años, a ver esta importante obra y ver el avance de la misma, que entendemos que es fundamental, primero para la comunidad, pero después también para cuidar todo un ecosistema que nos puede dar mucha perspectiva turística también, que es lo que no tenemos que perder en el sur de la provincia de Santa Fe, con nuestros lagunas, con el turismo de fin de semana, con el turismo de tres o de cuatro días, que realmente son lugares paradisíacos y que vamos a apostar en estos cuatro años a que la gente los pueda conocer. Después voy a ir a Casilda, Rosario, Santa Fe, y termino en Reconquista hoy para mañana hacer los departamentos de la costa y de la ruta 11 y el día jueves terminar por el oeste, yendo a los departamentos de ahí para hacer una reflexión y un análisis de lo que fueron estos 100 días. Días buenos, muy intensos, pero también días difíciles, como nos tocó vivir los últimos 10 días en la ciudad de Rosario, con una violencia extrema, producto de una reacción de los grupos criminales, narcocriminales, que indudablemente quieren que todo continúe como estaba antes. No puedo dejar de preguntar, porque hoy hay paro, digamos, los dos gremios de máximos de educación han dicho esto, ¿cómo sigue esta conversación? El gobierno ha plantado siempre la bandera de recursos, se paga en función de los recursos que se tiene, parece que es insuficiente para los gremios, ¿cómo sigue esto? Bueno, nosotros primero queremos que la sociedad sepa lo que es al menos nuestra mirada y nuestro análisis, con mucho respeto a los docentes, que sabemos el esfuerzo que hacen para estar frente a las aulas. Primero, comparar con las provincias vecinas, con la provincia de Córdoba y de Entre Ríos. De febrero a febrero, Córdoba y Entre Ríos, tuvieron entre el 170 y el 185% de incremento salarial. La provincia de Santa Fe, de febrero a febrero, tuvo el 215, porque el gobernador Omar Perotti, después de haber perdido las elecciones, indudablemente, y lo entiendo, fijó una paritaria muy alta, que no iba a pagar él, sino que le iba a tocar pagar a la gestión siguiente, con lo cual nosotros ya aumentamos el 36% de los haberes a los empleados públicos y posteriormente un 9%. Fue un esfuerzo muy importante que hizo el gobierno de la provincia de Santa Fe para llegar a esos números, cuando el crecimiento de los recursos fue por debajo de lo que le estamos pagando a los empleados públicos. Y la verdad, lo que no podemos es que nos rompa un equilibrio que tal vez tuviésemos en este momento para poder pagar, pero en el mediano plazo o en el corto plazo, la caja se nos termina agotando y vamos a tener el mismo problema que tenemos hoy, porque no fuimos responsables a dar este debate. Nosotros, entonces, desde este lugar, lo que decimos es, en función de los recursos que tenemos, ofrecemos la recomposición salarial a los empleados públicos de la provincia de Santa Fe, particularmente a los maestros y a los docentes y a los no docentes, porque es lo que podemos estar pagando en este momento. Vamos a seguir dialogando, vamos a seguir insistiendo con nuestras propuestas, los chicos tienen que estar en la escuela, los chicos tienen que volcarse y volver a aprender. Tenemos, lamentablemente, en Santa Fe, producto de muchas políticas, también por la pandemia, una caída en lo que es la calidad educativa. Si ustedes viesen los niveles a los que hemos llegado, se sorprenderían. Por eso les pedimos una vez más que los docentes puedan volver a las aulas. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos que tenemos a nuestro alcance para mejorar las propuestas, pero lo que no podemos hacer es ser irresponsables y hacer propuestas que en uno o dos meses no vamos a poder sostener. Muy bien, vamos a viajar, después de observar las declaraciones del gobernador Maximiliano Pujaro y del ministro de Obras Públicas, Leisandro Enrico, no nos queremos ir muy lejos de ellos, porque las gestiones también continuarán, suponemos, en Rufino. Pero vamos a hablar sobre esto y algunos temas más con quien es bien recibido aquí también Noticias en HD, un integrante fundamental de la Casa del Ver TV, ya está con nosotros Agustín Pérez. Agustín, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lema? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Agustín? Sí, bastante tiempo, ya me había desacostumbrado a salir. Tremendo, Agustín. Ya la verdad que lo estábamos extrañando, el tiempo pasa y uno se pregunta, ¿cómo estará, Agustín? Pero bueno, nunca falta una nota suya aquí, también en las noticias, lo seguimos a través de las redes y, bueno, la programación del Ver TV. Pero bueno, siempre es bueno escuchar de su voz directamente diferentes crónicas que nos permitís conocer, como fue ayer este caso también de la justicia, obras, porque recién observábamos al gobernador, al ministro, bueno, ¿cuáles son las obras también que avanzan en Rufino? Varias de ellas nos trajiste en muchas oportunidades a escenario. ¿Cómo viene el trabajo allí? Bueno, un poco, como bien mencionábamos, la visita, a ver, en estos, el día de hoy del gobernador, también del ministro de Obras Públicas, Lissandro Enrico, y justamente ayer recibíamos su parte a través de la senadora provincial, Leticia de Gregorio, poniéndonos un poco a todo lo de cómo va el avance de la tan ansiada obra de la Escuela Agrotécnica 335. A ver, uno ve, pasa por el lugar y como se ven en las imágenes, es una obra que se ha pedido durante muchos años, durante mucho tiempo, donde se prometió y, bueno, por distintas cuestiones no se ha podido realizar, se había comenzado esta elaboración. Recordemos que en su momento cuando estaba en el gobierno Leticia Bataglia, que era quien se encargaba un poco de las obras públicas en la gestión de Omar Perotti, la diseñaron, este nuevo modelo de escuelas post-pandemia, de hecho, si se hubiera hecho el modelo de la escuela anterior, que se había planificado, bueno, hubiese sido complicado, porque no alcanzaría, en base a la matrícula que hoy tiene la Escuela Agrotécnica 335, por lo tanto, el tema de la pandemia, el parati y demás, vino bien como para poder rediseñar la obra de la Escuela Agrotécnica, pensar en base a las necesidades o incrementos que ha tenido la Escuela Agrotécnica, tanto en su matrícula, en distintas áreas relacionadas con el campo, y, bueno, poder ver, como ven en las imágenes, un poco de cómo va el avance y lo que va a ser a futuro o en poco tiempo, porque se espera que a fin de año, si, bueno, la situación económica lo acompaña, el tiempo no se atrase y demás, puedan estar culminando las obras y ya el próximo año puedan iniciar los alumnos de la Escuela Agrotécnica 335, el ciclo efectivo, en su nuevo edificio, que, bueno, que va a contar con varias aulas, muchas talleres para el sector agrario, bueno, diferentes, un Zoom bastante grande, un patio inmenso, bueno, de hecho, el municipio está haciendo la parte de lo que es el pavimento para que quede conectada hacia la arteria principal de la calle del presidente Perón, por lo tanto, bueno, va a quedar una zona con mucho movimiento por parte de los alumnos y, bueno, y destacar que, a pesar del cambio de gobierno, de la crisis o este contexto económico, por lo menos en Rufino, el gobierno de la provincia, el gobernador Maximiliano Pujaro, decidió continuar con esta obra y, bueno, se comprometió, de hecho, en una de las primeras recorridas a poco de asumir su gestión provincial, visitó Rufino, también en varias localidades del departamento, y dijo que el próximo año va a estar inaugurando la obra de la Escuela Agrotécnica, así que, obviamente, confiamos plenamente y lo vemos en los avances de que esto no se detiene, que a pesar de las adversidades, bueno, por lo menos se puede ir continuando, ¿no? Bien, es importante esto lo que decías en lo último también, sumado a esta crónica, Agustín, porque incluso la empresa adjudicataria habría rescindido, ¿no?, sobre, si no mal recuerdo, el cierre del 2023, digo, es importante esto que decías de que el gobierno actual lo retoma, es decir, lo actualiza y le da continuidad. Es como que, a ver, en nuestro Rufino, con el tema de lo que pasó con la autopista, con distintos proyectos que se han quedado truncos a lo largo de los años, es como que no te terminás de esperanzar, decir, bueno, justo te agarra un cambio de gobierno, todo el mundo promete, después a los hechos no se llega. Y, finalmente, bueno, había sido una promesa del gobierno de Omar Perotti, se terminó llevando a cabo, sobre mediados del año pasado, el inicio de la obra, y, bueno, y destacamos, como bien decías, además, de que el próximo gobierno la continúe. De hecho, quien se había puesto al hombro en varias oportunidades le incluyó en el presupuesto, y no digo que no le daban importancia, pero la obra no avanzaba, no empezaba, el propio senador Lizardo Enrico, que creo que en los últimos tres o cuatro años, o por lo menos desde el año 2020, le incluyó en varias oportunidades, o todos los años en el presupuesto provincial, y no se hacía. Por lo tanto, recién se comenzó a mover a base a reclavos, a ver que el actual edificio donde funciona la escuela agrotécnica era un hospital antes, tiene más de 100 años, se caía a pedazos. Bueno, la provincia dijo, bueno, vamos a refaccionar a través de fondos que se destinaron exclusivamente a través del municipio, y se hizo la licitación, y se acomodó para que se pudiera compensar el ciclo lectivo este año, pero no era la solución. Un edificio que, obviamente, después del día de mañana, cuando abandonen la institución, los directivos y los alumnos, bueno, ya será propiamente nuevamente de la municipalidad, y se verá qué hacer, porque no se puede trabajar en poco tiempo que hay de vacaciones, hacer una obra de refacción a un edificio que tiene más de 100 años, que tiene problemas por todos lados, y que al día de hoy, con las refacciones que le han hecho, no es la solución mágica. Pero bueno, se ha destacado el gran trabajo del senador, que ahora es ministro de Obras Públicas, como también parte de todo su equipo, que sigue gestionando, y que la obra ha continuado, y todos los días se ve un avance. ¿Son con 100% de recursos provinciales, o Nación también está ayudando? No, son 100% recursos provinciales, de hecho, cuando se inició en algún momento, hace muchos años, era una obra, a través de un plan del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, creo que eran 100 escuelas a lo largo y a lo ancho de todo el país. En el 2014, 2013, se rescindió el contrato de la empresa, seguramente, y le ha pasado a muchas escuelas de todo el país. Y bueno, después, la provincia, me acuerdo de la gestión de Miguel Lipsch, en los últimos años, estuvo en la lucha de que la obra, o por lo menos la obra, pasara al plano o al eje provincial, porque la provincia, si no, no podía hacerla, porque era una obra nacional, logró la provincia, en la gestión de Miguel Lipsch, que esa obra desistiera del gobierno nacional, bajara la órbita provincial, porque estaba la decisión política, porque obviamente siempre decimos una decisión de parte política del gobierno, de invertir, de hacer esta obra en Rufino. Bueno, creo que en el último año se llamó a licitación, sobre la mitad de año quedó desierta, y bueno, al poquito tiempo tuvimos el cambio de gestión que, bueno, quedó en el medio de la pandemia, bueno, las obras prioritarias que tuvo que encarar el gobierno en su momento Mar Pelote, sobre hospitales, sobre hospitales modulares, sobre el tema de la pandemia, bueno, impidieron el inicio de la obra, y bueno, en el 2000, estamos hablando de 2022, finalizando el 2022, se trabajó en este proyecto nuevo, en este nuevo modelo de escuela post-pandemia, y bueno, sobre marzo del año pasado, estuvo el gobernador aquí en Rufino, o sea, abrieron las licitaciones de las empresas que se habían presentado, y la obra se arrancó en septiembre, octubre del año pasado, poquitos semanas, poquitos meses, del cambio de gobierno, que bueno, afortunadamente decidió continuarla, y bueno, no es una lucha permanente, como decimos siempre, con el tema autopista, que creo que hasta yo me voy a cansar de algún día pedirla, reclamarla, que no sé si va a existir. Bueno, qué tema, también es un complejo tema. Agustín, tenés también... Sí, sí, un tema complejo, lo digo, porque en estas últimas semanas he viajado bastante, por la actividad del fútbol y demás, prácticamente todos los fines de semana, días de semana, y realmente el estado de la ruta no está en condiciones, sabemos que, bueno, que ya estaba, vamos a decir, la rota, a pedazos, no hay corte de pasto, también el problema de vialidad, de que no hay un designado a un jefe de vialidad nacional, por lo tanto no hay plan, no hay nada, en este momento cuando estuvo Fabio Sánchez un par de semanas, un mes atrás acá en Rufino, no tenían directiva, no sabían qué hacer, hubo el cambio de gobierno a nivel nacional, y no saben qué hacer, no hay presupuesto, no hay nada, por lo tanto había una sola cuadrilla para cortar el pasto en todas las rutas nacionales que tienen jurisdicción en la provincia de Santa Fe. Sí, estuvieron hace dos meses, un mes y medio, cortando a Can Rufino, pero hoy el pasto, ni en dos metros de vuelta, y más con las lluvias que estamos teniendo, la humedad y demás, es impresionante, se está, ha comenzado ya un poco la cosecha, y realmente es temeroso lo que puede llegar a pasar con el estado de la ruta, a ver, y eso que en este sector, dentro de todo, de lo malo, se puede circular, no como en el caso pasando por murpi y demás, que eso es totalmente desastroso. Bien, bueno, buen punto, porque también lo hizo lo suyo en reclamo, el intendente Rufino en su momento en el triunfo de Milley, bueno, aún todavía no hay respuesta sobre esta gestión, es cierto que es importantísima, se cobra vidas, bueno, es lamentable lo que pasa por este deterioro que se da en la ruta nacional. Totalmente, totalmente, bueno, reclamos que obviamente quedan en la nada, sí se ha podido hacer una especie de bacheo, bueno, porque se consiguió un remanente de asfalto caliente, de otra jurisdicción de prioridad, por contacto, por buena predisposición, teniendo en cuenta que lo que es la traza de la 33, que va desde Rufino hasta General Villegas, había una empresa que estaba a cargo de las obras, pero volvemos a repetir, con el cambio de gobierno, el pararte generalizado, la falta de presupuesto quedó paralizado, bueno, se consiguió hacer una especie de bacheo temporario, pero bueno, no es la solución, y vuelvo a repetir, el bacheo con estas grandes cantidades de lluvia, el pozo se vuelve a hacer, es una ruta nacional que une Bahía Blanca con Rosario, dos puertos importantes de la República Argentina, tiene un tránsito pesado de manera continua, por lo tanto, no es la solución hacer un bacheo para que dure una semana, una semana y media. La idea es, bueno, que se pueda hacer un gran trabajo de parte de realidad, y que bueno, que por lo menos, no te digo que tenga la solución de toda la vida, porque obviamente no va a pasar, pero bueno, que pueda tener una nueva repavimentación, que se le pueda hacer el mantenimiento, porque a ver, como cualquier vecino te dice, uno paga sus impuestos, y quiere que vuelvan por lo menos a aquellas personas o docentes que viajan a dar clases, que tienen que salir a la madrugada, no sabes con qué te vas a encontrar en la Ruta 33, prácticamente. Otro de los temas que queríamos hablar con vos, Agustín, tiene que ver con la justicia. ¿Hay justicia en este hecho de abuso sexual, con acceso carnal, que estuviste manteniendo un diálogo con la fiscal Rafaela Florid? Sí, realmente sí. Bueno, ayer compartimos la nota con la doctora Rafaela Florid, porque, bueno, en los próximos, el juicio va a ser más adelante, pero bueno, ya se ha elevado la causa a juicio por un caso de abuso sexual con acceso carnal, donde la fiscalía solicitó la pena de 18 años de prisión, donde se investiga que un masculino, fíjense que la diferencia, en este momento, ahora actualmente, nos decía la doctora Rafaela Florid, la diferencia de edad entre el agresor y su víctima son de 46 años. El agresor está por cumplir los 70 años, obviamente la víctima en este caso ahora es mayor de edad, con, a ver, esta situación de que la víctima posee trastornos mentales, bueno, obviamente está pasando por una situación complicada, y no solamente eso, de los abusos reiterados que practicaba su agresor, la desconversada, tuvo, por parte de la familia de la víctima, se decidió, y también a través de una denuncia o una comunicación que tuvo el hospital Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto, donde se estaba atendiendo a la víctima, bueno, se logró y la familia decidió que continuara la vida y el nacimiento de este bebé, por lo tanto, bueno, lo está criando la familia porque su propia madre no puede cuidarlo por el estado en el que está. Estamos hablando de que este agresor abusaba de la compañera del colegio de su hija, y la denuncia comienza por parte de docentes de la escuela donde concurría, donde ella, bueno, obviamente dio indicios, y, bueno, a través de la denuncia de los docentes se comenzó con esta investigación. Y por la pregunta toma, fíjense, el estado actual de la víctima que nunca pudo declarar en Cámara Gessels lo que vivió. Para eso se da la Cámara Gessels, donde se están dadas todas las condiciones para que la víctima pueda declarar, pero, bueno, se ha intentado en dos oportunidades, y nos decía la doctora Ferit, no se va a seguir intentando, han podido buscar otras alternativas como para seguir avanzando en la investigación y tener distintas pruebas sin la declaración, porque, bueno, en el caso de seguir exigiéndole declarar en Cámara Gessels, estás re-victimizando a la víctima, y eso obviamente es lo que no quiere la Fiscalía. La causa se elevó a juicio el día viernes pasado, la semana pasada, ahora el 29 de abril va a ser la audiencia que todos conocemos como la audiencia preliminar, donde se presentan las pruebas tanto de la Fiscalía como de la defensa, en este caso el defensor doctor Pablo Domínguez, el defensor público, y todavía, bueno, después, en base a eso y la resolución que tome el juez del caso, la Oficina de Gestión Judicial fijará el juicio que se espera que sea a lo largo de, o por lo menos después de la feria judicial del mes de invierno. Bueno, los testigos, los testimonios, debe ser lo fuerte acá, ¿no?, por frente al vacío de esta Cámara Gessels, que sería tracental, importantísimo, pero ¿de qué otras pruebas se dan, para, bueno, tener una facultad más importante? Bueno, en este caso, obviamente los testimonios de los docentes que fueron los que incentivaron, o los que iniciaron esta sospecha que tenían, que hoy en día se termina confirmando por la cantidad de pruebas, la cantidad de pruebas que hay, también los trabajadores sociales, porque obviamente ya contaban una asistencia esta persona, esta es la víctima, bueno, ella pudo declararle la víctima a los trabajadores sociales lo que vivió, no lo pudo hacer así en Cámara Gessels, por lo tanto, fue muy valioso el testimonio de todas las personas que están involucradas en la asistencia de la víctima, su declaración, que aportaron datos, y a su vez también se hizo una, en este caso el agresor, se hizo una prueba de ADN, y obviamente, por el caso del bebé, estamos hablando, dio positivo. Actualmente, como todo el mundo se preguntará, ¿está preso? No, no está preso, en su momento cuando se lo acusó, estuvo prófugo de la justicia un tiempo, después de un tiempo se presentó, obviamente se le quedó detenido, se hizo la audiencia imputativa, pero bueno, tiene la prisión domiciliaria, no está viviendo en Rufino, actualmente está radicado en otra localidad, y obviamente, ahora que se le dio la causa a juicio, por lo menos, por el momento, no va a hacer la espera en prisión, porque la justicia ve que, a medida que se fue sometiendo al proceso penal, a pesar de esta especie de fuga que obtuvo, bueno, después se le dio la domiciliaria, cumplió con las reglas de conducta, y demás, por lo tanto, por el momento, va a continuar en libertad, a pesar de que la pena que se exige a este individuo es bastante alta, y puede ser una de las chances de jugarse, ojalá que así no sea, y bueno, las personas empiecen a pagar por los actos o las cosas que hacen, ¿no? Otra cosa a la que recalcaba la doctora Rafaela Florin, es lo importante de las clases de ESI en las escuelas, porque muchas veces los niños no saben cuál es el límite, cuál es un abrazo con cariño, cuál es un abrazo o un manoseo que ya se pasa, como decimos, de los límites, por lo tanto, muchos de los chicos entienden cuáles son los límites de cuando otra persona se aprovecha, cuando están en las clases de ESI, por eso decía, es importante que las escuelas sigan teniendo estas charlas para que los chicos puedan estar informados, tengan información en la cabeza, sepan lo que es algo cariñoso, pero no abusar de la confianza, cuando ya se está pasando de su confianza y ya es un abuso, bueno, esto es destacar también del pedido de los fiscales de continuar, porque se siguen dando, a pesar de que muchas veces no trascienden muchos casos de abuso, y en este caso, con diferencia de edad, en este caso estamos hablando, en este caso en particular, de 46 años, entre el agresor y la víctima. Bueno, esperamos que llegue entonces la definición definitiva, porque ya data desde el 2021, largo, largo tiempo, mucha burocracia, mucho de por medio, cuando están las cosas muy claras, muy transparentes, Agustín. Totalmente, no, no, ni hablar, ni hablar, bueno, esto también nos agarró, como yo le preguntábamos en la nota, decimos, bueno, por qué pasó un poco también tanto tiempo, afectó un poco el cambio de fiscales en Rufino, ya tomó la causa en el año, a mitad del año 2022, cuando fue designada en Rufino, y bueno, obviamente, hubo una serie de pruebas que hay que continuar, pero bueno, los tiempos, uno ve a lo mejor el resultado que es positivo, pero uno quiere la justicia un poco más rápida de lo que es la burocracia del Estado. Agustín, gracias por estar con nosotros, siempre muy enriquecedor hablar con vos, un saludo a través tuyo para todos los vecinos, todos los rufinenses que también siguen el VerTV, gracias. Abrazo grande, chicos, cuídense. Agustín Pérez, desde Rufino, dialogando con nosotros, bueno, permitiéndonos acercarnos el informe periodístico más reciente de dicha ciudad. Nosotros seguimos viajando, porque pasamos de Rufino a Melincué, donde la intendente, Yamila Galizos, dialogó con Diego Piñero a través del VerTV, donde puntualizó las gestiones, seguimos hablando, de la posibilidad de obras, de concretar acciones, de ejecutarlas, de ponerles plazos, de responder a diferentes pedidos que se dieron durante el tiempo, y que finalmente, bueno, llegan a verse diferentes procesos y etapas cumplimentadas para poder dar concretado aquel anhelo, sin duda que se traslada desde los vecinos para con las autoridades y trae un antes y un después para cada una de estas ciudades. Vamos a conocer el trabajo desarrollado y los compromisos asumidos de aquí, el más con el gobierno provincial. Estamos con la presidenta comunal de Melincué. ¿Qué significa para la comunidad la visita del gobernador en la recorrida por obras que son muy importantes para la localidad? Bueno, buen día, ante todo, la verdad que nos causa un inmenso placer haber recibido la visita, digamos, del gobernador y ante haber recorrido una obra tan importante para el pueblo como es la defensa de la Ruta 90. Es importante para la localidad estar bien protegida ante inundaciones que son habituales y el pueblo siempre se ha levantado. Seguro, sí, sí. Tanto, bueno, el alteo de la Ruta 90 como lo que son las estaciones de bombeo, el cerco, perdón, el alteo del canal San Urbano son obras muy importantes en cuanto al tema de inundaciones. Es importante el hecho de que se escuchan todas las voces y todas las miradas de Elqui, que es funcionaria de hidráulica, planteaba su mirada en cuanto a si se hace esta obra tenemos esta consecuencia para la comunidad o para el pueblo. Claro, exacto. Bueno, ahí también estuvieron ahí dialogando un poco porque, bueno, hay dos, la parte hídrica por un lado y la parte de vialidad que tienen, digamos, proyectos diferentes. Pero, bueno, siempre la mirada de las personas que vivimos en el pueblo, digamos, también es bueno que lo tengan en cuenta. Como, bueno, el gobernador mostró mucho interés en la mirada de nuestro secretario de Recursos Hídricos acá de la Comuna, como es aquí. Bien, estuvimos en la localidad aprovechando recorrer lugares históricos como los almacenes de ramos generales. Estuvimos hablando con la secretaria de Turismo del Sur Sur Santafecino, pero que fue la secretaria de Turismo de la Comuna mucho tiempo y marcaban que Melincué, más allá de que no es cabecera del departamento de manera efectiva, tiene su historia y tiene lugares históricos que la hacen un lugar turístico también. Seguro. Melincué, yo siempre digo que Melincué es un tesoro natural. Nosotros tenemos el gran atractivo que es la laguna y, bueno, y muchos, obviamente, muchos lugares dentro del pueblo que también son un atractivo turístico. Y eso es lo que apuntamos ahora a la nueva gestión en trabajar en un proyecto fuerte turísticamente que, bueno, contemple lo que es todo el turismo de naturaleza, el turismo de cercanía, el turismo de reunión y, bueno, también posicionar a Melincué como un epicentro en sí del turismo en donde una vez que se agotan las ofertas que tenemos, bueno, ir a lugares cercanos, de ambos pueblos cercanos de acá como es carrera, como es firmar, labor de boi. Hacer una microzona turística que sea el epicentro la localidad de Melincué. Exacto. Sí, sí, para atraer también al turista y que no esté un día y se vaya, sino que por ahí venga un fin de semana o más días y, bueno, pueda ir en un tiempo así, digamos, cuando hay lluvia o algo, bueno, poder tener otras ofertas también para darle. En cuanto a las gestiones del gobierno provincial, no le presentaste ninguna carpeta de proyecto, pero seguramente deben tener muchas propuestas e inquietudes si se adquiere que Melincué sea ese epicentro turístico de la región. Sí, seguro, seguro. Ahí, bueno, no lo quise molestar al gobernador hoy llenándolo de papeles, pero tenemos tres proyectos, ya tenemos el número de expediente en cada uno, en Vialidad, que es, uno es una rotonda, ahí donde estuvimos con el gobernador en la ruta 90 y Avenida Iriondo, el acceso de la 93, que es el otro acceso, digamos, del pueblo, y tendríamos que hacer también la calle Casar Lorenzo, que es la entrada, digamos, una de las arterias principales del pueblo, ahí que viene del casino. Bien, en cuanto a servicios, la localidad necesita reforzar alguno de ellos, ya sea cluaca, gas... Estamos con la obra de gas, está bastante avanzada, ahora están con la planta construyendo, digamos, la planta reguladora, bueno, y después tendremos que ingresar al pueblo, eso, bueno, va a ser, no sé si a largo plazo, pero bueno, vamos a tener que necesitar alguna inversión importante. Y Semana Santa nos permite encontrar, nos permite también disfrutar un buen tiempo como familia, amigos, y los que más disfrutan son los más chicos, por eso, aprende en esta edición 2024 de Semana Santa, hacer esos huevos espectaculares, que incluso permiten que todos pasen una Semana Santa feliz y bien dulce. Hay una capacitación que te vamos a presentar y que tiene que ver con esta Semana Santa dulce, una capacitación que se va a dictar, así tenemos fecha y hora, con la reconocida Sofi Belis, a través del programa Impulso Emprendedor de la Secretaría de Desarrollo Productivo se viene, esta capacitación totalmente gratuita sobre fabricación ni más ni menos de huevos de Pascua. La actividad está a cargo de la repostera local Sofi Belis, se desarrollará el próximo viernes 22 de marzo desde las 18 y 30, la capacitación se va a realizar en la Asociación Española en San Martín 457 y tiene cubo para 100 emprendedores. La inscripción está abierta en la página www.venadotuerto.gov.ar barra cursos que allí la vemos en pantalla, allí vas a anotarte y luego se te enviará un mensaje de confirmación. Para más información también tenés disponible el número que aparece en pantalla 3462 69 55 12 69 55 12 a todos nos gusta hacer unos ricos huevos de Pascua y va a salir espectacular porque viene de la mano de una profesional como es Sofi Bellis. El próximo viernes entonces capacitación 18 y 30 horas en San Martín 457. Del Quinozino es el secretario de recursos hídricos de Melincuea, así lo planteaba, lo presentaba la presidenta comunal Yamila recientemente. Las obras que están impulsando tienen que ver con un trabajo que unuclea a vialidad provincial con Melincuea y genere la posibilidad de mejoras para el pueblo. Conocé más detalles en profundidad en este diálogo. Mirá. Lo escuchamos hablar detentamente con el gobernador, con los planos, allí seguramente la gente hidráulica estaba allí. Bueno, hay una mirada puesta por parte suya que es también la de la comunidad. ¿Qué cosas sí corresponderían y qué cosas no teniendo en cuenta el alteo, la ruta? Porque hay dos miradas aparentemente entre vialidad y hidráulica. Buenos días, muy agradecido, pero sí, es verdad, hay dos miradas entre vialidad y hidráulica. La mirada que tenemos nosotros es la que tiene hidráulica, o sea, hay que agrandar las defensas, tender las defensas para que no llegue el agua a la ruta porque acá te inundas de los 86-30 y la defensa está a 88 así que tiene un margen muy grande para no inundarse. Entonces, no se justifica levantar una ruta a dos metros como tiene vialidad porque nos bajanaría el pueblo, arruinaría absolutamente todo. Pero aparte, tenés la defensa atrás, ¿para qué? ¿Vas a hacer otra defensa? Si hay defensa no se falta el teo acá en la ruta. Si hay defensa no se falta el teo en la ruta. Y, por supuesto, completar obras porque siempre estamos en una posición de que hay que tratar de que en la laguna entre la menos cantidad de agua posible y no sacar agua. Por eso, se necesita completar la defensa en el canal San Urbano y se necesita completar la defensa acá en este alteo. ¿Ustedes están conformes con la llegada del gobernador, el ministro? No, no, sí, muy conformes porque, por supuesto, tenemos un apoyo, nos demuestran un apoyo hacia la comunidad y, por supuesto, estamos contentos porque necesitamos terminar las obras como para que este pueblo no se vuelva a inundar porque cada vez que nos inundamos perdemos como 10 años de crecimiento. entonces necesitamos obras no solamente para no inundarnos sino para un futuro, para potenciar el turismo que es lo que necesita Merigüez, es la fábrica que tiene Merigüez. Muchas gracias. Muy bien. ...conocer en turismo porque ya se viene una nota de turismo, no se la pierdan, ya llega, ya llega. Una agencia se está formando nacional que va a tratar de evitar todo tipo de fraude cuando uno trata de realizar un tour, un viaje y se pone a buscar y le agarra muchas veces para ir a páginas falsas. Bueno, este registro nacional de agencias de viaje en la Argentina es 100% confiable y es una herramienta que viene a cubrir ese vacío de información y va a generar confianza ni más ni menos que evitar la informalidad en el sector y evitar las estafas. Lo organiza la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viaje y Turismo. Esta acción se lleva adelante luego de que el presidente Javier Millay publicara el decreto de necesidad y urgencia que desregula la actividad del sector turístico hasta ese momento las agencias de viajes de la Argentina debían estar habilitadas legalmente con un número de legazgo por el Ministerio de Deportes y Turismo pero con el último DNU eso ya no es necesario. Para poder registrarse las empresas de turismo deben ingresar en la página Registro Nacional de Agencias de Viaje y completar un procedimiento simple. Los que ya estaban registrados anteriormente ante el Ministerio de Deportes y Turismo alrededor de unas 5300 agencias mantienen ese número de legazgo mientras que a las flamantes agencias de turismo se les generará un número nuevo. La documentación que deben contar las agencias de viaje para completar este registro son las siguientes formulario de inscripción en AFIP en el rubro correspondiente a servicios minoristas de agencias de viaje y servicios mayoristas de agencias de viaje respectivamente también deberán contar en su plantel con un profesional inscripto en el registro de idóneos en turismo y las constantaciones de inscripción en el Registro Nacional de Bases de Datos y su marca registrada. Quienes no tengan actualmente el último requisito disponible de 30 días para registrar su marca y acreditarla solamente las empresas que estén registradas podrán entonces tener acceso a certificaciones sellos de calidad y sostenibilidad que tendrán reconocimiento a nivel internacional. Ya está en marcha entonces es muy fácil ingresando a través del buscador ponés Registro Nacional de Agencias de Viaje y ya comenzás a utilizar esta herramienta fundamental para el desempeño también de la actividad turística. Mira, vamos a compartir a Claudia Rosenthal que es la encargada de turismo justamente de Melincué quien va a presentar unos proyectos muy importantes incluso algunos con trascendencia nacional porque la idea es tomar algunos de los diferentes programas que se establecen en el sur de nuestro país y llevarlo hasta Melincué e invitar a toda la región y más allá para que pueda participar como decía hace momentos la presidenta comunal Melincué como epicentro también del turismo. Pero va a estar acompañada por la diputada provincia Rosana Velati en conjunto ya se encuentra trabajando en una serie de programas de proyectos objetivos para este 2024 en materia de turismo. ¿Cómo se dice ahora? ¿La interrupción? Estamos hablando de proyectos en común de turismo exactamente ¿De qué estaban hablando? Estamos hablando de unas propuestas que va a traer la diputada Velati que ya están consumadas sobre espectáculos circenses y una actividad importante que es muy curiosa ¿se puede decir? Primicia Sí, sí porque es algo que nosotros de Melincué siempre quisimos hacer pero por ahí no nos daba el valor porque es un tema controvertido para muchos pero quien ha visto algo en el cielo y más en los cielos de Melincué que son cielos muy límpidos sin contaminación ambiental y demás el tema de los ovnis Ah, el Congreso no ve Exactamente acá la diputada va a hablar del tema ¿le sumamos esto entonces a Melincué también? De acuerdo a lo que dice Claudia Sí, a ver básicamente es muy importante bueno el trabajo de Claudia de la Secretaría de Turismo es muy importante sobre todo porque le pone valor a nuestro territorio entonces por un lado las bellezas naturales como puede ser este humedal hermoso de Melincué pero también tenemos que pensar en el turismo de eventos en cómo Propuestas para atraer Exacto Propuestas para atraer y en este sentido estuvimos apoyando al grupo que trae el Congreso de Ovnis en la localidad de Godeken y esperemos que el año que viene se pueda hacer aquí en Melincué porque además hay una circulación además de exponentes muy importantes con formación incluso en la NASA también hay mucha aparte de la amistad hay se genera mucha actividad en una localidad tan pequeña como Godeken es muy importante y en esto y poder traer también el Festival Internacional de Circo que se hace habitualmente en distintos lugares de Latinoamérica se ha hecho en Brasil se ha hecho en Chile bueno estamos trabajando decidida y definitivamente para que esto suceda como así también el concurso el Campeonato Internacional de Asadores al Estaca que fue realizado este hará cuestión de 10 días 15 días el del 2024 en Neuquén bueno estamos trabajando junto con Claudio y todo el equipo para poder traer en principio a la provincia de Santa Fe y vamos a nosotros tenemos el corazoncito en el sur poder traerlo aquí el tema de los eventos es muy importante porque además de la naturaleza de todo lo que nosotros tenemos como provincia río todo atravesado por agua su historia su geografía principalmente tenemos que tener y organizar eventos y ya fue demostrado en este último periodo de verano como a pequeñas localidades como Cristófers en un montón de localidades con una fiesta le damos vida a los pueblos del interior porque si no concentramos todo el turismo en Rosario y Santa Fe y tenemos una provincia dividida en tres en tres direcciones en tres regiones donde tiene un potencial a ustedes bueno este es de público conocimiento lo que está ocurriendo a Aarón Castellano a nadie se le hubiera ocurrido pensar que Aarón Castellano va a participar como uno de los pueblos más lindos del mundo imagínense lo que lo que implica para la provincia para la región y para el pueblo un movimiento turístico un lugar que siempre fue impensable esa es la idea que nosotros tenemos con la diputada a Belati traer eventos porque eso le da vida a las localidades quiero pensar que en Jodequín iba a haber turismo bueno tienen un gran un gran museo también han encontrado restos paleontológicos y también le sumamos otras actividades que lo ponemos en el mapa visibilizamos las localidades y le damos vida aparte que puede sonar a veces medio disparatado pero estos eventos le hace bien a las regiones y hace bien a las localidades sobre todo gracias chicas vamos que Manu está arriba abre la ventana del vertebé y nos cuenta que va a suceder en la noche del martes empenado tuerto ahí están los datos del tiempo en pantalla 26 grados 4 décimas la temperatura actual muy alta todavía la sensación térmica que día humedísimo hoy la humedad 90% la sensación térmica 29 grados una décima la presión atmosférica 989.4 alerta amarillo el área posiblemente se vea afectado por tormentas alta probabilidad de 70 al 100 para las próximas horas algunas tormentas algunas localmente fuertes las mismas podrán estar acompañadas por ráfagas intensas importante actividad eléctrica ocasionó caída de granizo y principalmente abundante caída de agua en cortos periodos se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 milímetros pudiendo ser superados de forma puntual todavía la alerta está vigente para María Teresa para Venado Tuerto todo parte de firmat bueno vamos a controlar lo que sucede para las próximas horas y sumamos también el miércoles porque el miércoles tendremos una mínima de 16 una máxima de 28 inestabilidad que también podría llegar a acompañarnos durante toda la jornada del miércoles como último día de posibles inestabilidades para la ciudad de Venado Tuerto atención al viento que ingresa el jueves y que hay que buscar el abrigo hay que volver a abrigarnos un poquito porque el viento del sur hará su ingreso el día jueves en la ciudad de Venado Tuerto desde la madrugada con ráfagas de 50 a 60 kilómetros por hora y la continuidad en la mañana con ráfagas de 40 a 50 kilómetros por hora el viento del sur para el jueves y para el viernes así lo vemos en batalla mínima de 10 tan solo una máxima de 22 grados predominantemente con viento del norte y ya sin inestabilidad para los próximos largos días ya se va el verano ya estamos esperando el otoño mañana traemos información sobre esta nueva estación que está a punto de iniciar información de servicio que es complementada siempre sobre el cierre de noticias en HD vamos con las farmacias de turno farmacia Magris ubicada en España y Colón farmacia Banger en Alviar y Cazay farmacia Genier en Iturraspe y San Martín gracias por estar con nosotros en este martes ya llega Daniela Sam con Magazine TV seguís acompañado a través de la pantalla del Ver TV gracias Eli gracias Manu por ese excelente trabajo hay tractorcito baja de la escalera después de contarnos las condiciones climatológicas de la proyección también para los próximos días en el tiempo bueno muchas gracias por estar con nosotros también acompañándonos desde cámaras y la asistencia técnica seguí con nosotros porque esto recién continúa le queda una larga noche todavía al Ver TV y a Magazine TV y también lo que va a suceder mañana siempre es un lujo recibirte y darte la bienvenida de verte que estén muy bien chau chau hasta mañana una producción de Multimedio GS Música 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 CC por Antarctica Films Argentina